El pez volador, una de las maravillas de Japón, un híbrido increíble. La pura encarnación de la filosofía YED, en que dos ideas aparentemente incompatibles se juntan en armoniosa coexistencia. Elegante, pero robusto, potente, pero eficiente. Tal y como el Lexus UX, un híbrido autorrecargable con un YED en su corazón. Lexus UX